...corazón, bailar conmigo fue mi mente Toda la vida te busqué Eres mi sueño de correr, mi sueño de correr Bailar es la bacheta, es lo que me desahe Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar es la bacheta Bailar es la bacheta, es lo que me desahe Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar es la bacheta Bailar es la bacheta, es lo que quiero es bailar y el ángel Oh, ni porque quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata No es un primer saco Digo nada de lado Oh, ni porque quiero es bailar Oh, ni porque quiero es bailar Baila esta bachata Baila esta bachata Vamos! Vamos! Guajira Endorín, music panel Let's take over Baila esta bachata Baila esta bachata ¿Qué? 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 ¿Qué?